Bueno, Rubén Jungblut, varias veces hemos conversado. Hace tiempo que no te veía, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es una gran alegría. Rubén Jungblut es el lector de astros, el lector de planetas. Nuestro destino está en los planetas y la forma como estos se relacionan. En realidad, más que el lector de astros, él es un lector de relaciones entre los astros. ¿De qué tipo de relaciones se establecen? Ejemplo, un eclipse, caso típico, hemos hablado sobre eso antes. Y ahora viene trayendo un nuevo libro que se llama Astro Marketing. La conquista del mercado sin hacer la guerra, aunque hay guerra comercial. Bueno, pero sin hacer la guerra comercial. Y seguramente que muchos de los televidentes quisieran que les mostrásemos la carátula del libro. Yo con mucho gusto. Ahí está, perfecto. Ahí está la carátula del libro. Muchísimas gracias, Chema, por haberte inducido abajo. Por supuesto que sí. Sí, efectivamente, el 2 de octubre hay un eclipse. Un nuevo eclipse de sol. Y este eclipse de sol, al ocurrir en el signo de Libra, favorece grandemente a las personas que son de Géminis. Perfecto. Entonces, ya dijo aquí la señora o señorita que es Philip Butler. Perfecto. Pero nuestra presidenta es del signo de Géminis. Y entonces, increíblemente, su imagen, su prestigio comienza a acrecentarse nuevamente a partir de este eclipse del 2 de octubre. Y no solamente ven, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es como una pausa que le da el destino para que mejore la imagen del Perú también. Bueno, esto sería una hazaña para ella. Por eso digo... Porque hoy día su popularidad está por los suelos. Yo diría que es correcto, así es. Pero el próximo año sus asesores tienen que tener mucho cuidado porque pierde el apoyo, el respaldo de sus amigos del Congreso. Pero estas cosas, en realidad, desde el punto de vista de la astrología, se enfocan de una manera muy fatalista. Pero desde el punto de vista de la cosmobiología, decimos que siempre hay una salida para todo. Y la salida más próxima es la celebración del cumpleaños o anticumpleaños. Claro, en el caso de muchos de los que nos ven y son jóvenes, el progreso, el futuro, bueno o no, depende del momento en que nacen los hijos. Hace poquito nomás, escuchamos, hace unos minutos, que el señor futbolista Cueva tiene problemas. Pero mirando su nacimiento, que es del 23 de noviembre de 1991, no tiene por qué señalar que eres un agresor. Pero claro, sí, como buen sagitariano, el año 2024 hasta junio de 2025 no la pasa bien. Todos los sagitarianos... Junio de 2025. Junio de 2024 a junio de 2025 la imagen, el prestigio del sagitario no es buena. Entonces, ahí cae él. Pero yo tendría que analizar el nacimiento del último hijo para conocer la relación del papá y la mamá y lo que está viviendo en este momento la familia. ¿Por qué el nacimiento del hijo define el destino del padre o de los padres? Sí, sí, definitivamente el momento en que nace un hijo, sería largo exponerlo aquí, pero nuestras investigaciones que datan desde 1980 determinan efectivamente que cuando un hijo nace de día, tiene más oportunidades para el progreso de la familia. Le trae el hijo al padre. Aunque muchas veces cuando un hijo nace al mediodía, el padre se obnubila. Al obnubilarse, coge lo que denomina el síndrome del emperador. Entonces, ya se convierte en un hombre prepotente. Pero hay que buscar siempre el mejor día y la mejor hora para que nace el hijo en cuanto a una programación. Y rápidamente diríamos que para el año 2025, nacimientos de niños dentro del síndrome de Géminis, Virgo y Sagitario crean muchos problemas de progreso al padre. No necesariamente la mamá, porque en realidad para conocer el destino de la mamá, tenemos que esperar 15 días antes del alumbramiento para conocer cómo va a ser este futuro de la mamá. Y en el caso, te pido me permitas, en el 2026 y 2027, niños que nazcan dentro del síndrome de cáncer libre de Capricornio generan muchos problemas de prestigio, de avance, de progreso para el papá. El papá biológico. No necesariamente para el papá que adopta o putativo, ni tampoco para la mamá. El biológico. El padre biológico. El sangre de progreso, un vínculo de sangre. Vínculo de sangre. Obligatoriamente. Así es, así. Y a lo largo de la historia, bueno, podríamos conversar, por ejemplo, cómo es que la famosa caída de Napoleón Bonaparte I se debió, bueno, no porque se juntan todas las naciones de Europa, sino que su hijo nació en un momento en que justamente no había una buena relación cósmica entre el Sol y Saturno, que es lo que se repite en el año 2025 si nace un hijo en Géminis, Virgo o Sagitario. Si yo voy a tu estudio, a tu consultorio y te doy los datos básicos, el día que nací, la hora en la que nací y el año que nací y dónde nací, a partir de eso, ¿qué estudias tú? Bueno, básicamente podemos analizar la conducta desde la vida anterior o anteriores. Estamos hablando de encarnaciones anteriores. Hablamos sobre el presente y, lógicamente, sobre el futuro. Son aspectos que, digamos, ayudan mucho al campo de la astrología o cosmobología aplicada a la psicología. Exactamente. Con esos datos que yo te doy, ¿tú analizas básicamente el movimiento de las estrellas de los astros? Así es. Y en base a esto podríamos decir, ¿quién puede ganar las elecciones en el año 2026 en el Perú? Sí. Y podemos adelantarnos, señalar que si se presenta un candidato que nació dentro del signo de cáncer, tienes más oportunidades a ganar en la elección del año 2026. Por ejemplo. No así de otro signo. No Leo, no Géminis. Un cáncer. Un cáncer, sí. Por ejemplo, el señor Antagrumala o el señor Pedro Cateriano. Pero hay algo muy especial, sumamente especial. Los dos son nacidos en cáncer. Así es, así es. Cantauro y Pedro Cateriano. Pero en el año 1990, estoy recordando, porque este mes de agosto es un mes para reencuentros. Feliz de volverte a ver, Chema. Es un mes de reencuentros a nivel mundial. Y entonces podríamos recordar algunas cosas, que en 1990 el presidente Fujimori gana la elección porque en ese momento el planeta Júpiter, disculpen lo técnico aquí, favorecía a su signo. Perdón, no exactamente al signo de Leo, sino al planeta Júpiter que se alojó en el signo de los peces. Y esto se vuelve a dar en el año 2026. Pero en el 2026, quien tiene la primera opción para ganar es aquel que se presenta por primera vez. Entonces, el señor Fujimori no. ¿Se presenta por primera vez? Fujimori no se presenta por primera vez. Pero aquí depende mucho de los analistas, de sus asesores, de crear la figura que él se presenta por primera vez. Y si se mete eso en la mente del elector, él gana la elección. Este es el marketing que tú señalas acá. Acá viene el marketing. Así es. El astromarketing. El astromarketing. ¿Cómo vender a un candidato? Exactamente. Como si fuese su primera vez. ¿Qué debemos hacer? Explotar que los jóvenes no han conocido el pasado, por llamarlo de alguna manera. Bueno, si hablamos del pasado tendríamos que decir lo siguiente. El 2 de octubre hay un eclipse de sol. ¿Y qué pasa cuando hay un eclipse de sol? Honor y prestigio para algunas personas. Pero el 26 de enero del año 2028, me estoy adelantando, hay un eclipse que cruza Perú con Ecuador y pasa por la misma zona donde hubo un eclipse el 29 de abril del año 1995 que desató el conflicto del CENEPA. Entonces hay que prepararse, hay que estar, digamos, más trabajando en la unidad y evitar que se pueda presentar un conflicto en el año 2028. ¿Podría haber un conflicto en el año 2028? Porque cada vez que un eclipse, a ver, un eclipse es un oscurecimiento. La parte más oscura, oscura del eclipse que se denomina Umbra, cuando atraviesa un país, genera muchos problemas contra tiempos, mayormente guerras. Por ejemplo, hubieron dos eclipses en el año 1853 en el Perú y se sató la Revolución Liberal con Castilla en el 54. Y podríamos recorrer, digamos, históricamente el Perú y llegamos también al 10 de agosto del año 1980, cuando un eclipse cruza el Perú y tenemos el problema con el sendero luminoso. Y tenemos el del... O sea, eso está relacionado con la violencia, digamos. Exacto, porque los eclipses son como disparadores. Dos elementos que disparan situaciones son Marte y el eclipse. Bueno, yo sé, por ejemplo, que la luna influye en las mareas de la playa. En los estados de ánimo, digamos. Ahora, esa conjunción. Yo soy una persona, digamos, violenta, pero ocultamente. Soy un momento larvado. Y esa conjunción astral me desalta la violencia. Por supuesto. Y vivo adentro. Así es. Pero, ¿cuál es la relación? Me mandan un telegrama, me mandan una, digamos, telegrama, digo yo, como un anciano. Nos mandan un... ¿Un rayo? ¿Un WhatsApp? Un WhatsApp, ¿eso qué va a decir? Ya puede ser violento. Pero, desde el punto de vista de la cosmobiología, para una persona, por ejemplo, que sufre de depresión. Ok. Y la depresión es una relación cósmica de la luna con Saturno. La luna. La luna representa los sentimientos. Y Saturno, los obstáculos de contratiempos, en este caso, afecta a la mente. Nace una criatura en un mal momento de la luna con Saturno. La mamá se vuelve depresiva. Eso le llama la depresión postparto. Postparto. Y tiene que estar con tratamientos médicos y todo. Le recomendamos, adopte una mascota. En un momento en que la luna tenga una buena conexión con Saturno, y la madre sale de la depresión. Pero el hijo queda marcado por la depresión. Ya va a depender a la mamá que, digamos, el hijo no camine por el mundo de la depresión. O sea, lo que nos está haciendo, lo que nos está contando, son varias cosas que aparentemente no son lógicas. Una, levanta cabeza a la presidenta. Así es, así es. Que está en 6% de aprobación. Y claro, también hay que señalar que el Perú está en el umbral. El Perú está en el umbral de convertirse nuevamente en el caballero de los mares, ¿cierto? No solamente por Chiang Kai, sino que después de 160 y tantos años, el planeta de los mares Neptuno ingresa a signo de Aries y favorece a Leo, que es Perú. Y lo prestigia enormemente a nivel internacional. Pero eso no quiere decir que esto va a ser de beneficio para todos los peruanos. Porque a partir del año 2025, con los cálculos que veo, el Perú tiene problemas con China. Debes, reflexionando, yo digo, ¿pero por qué? Si vamos a tener todas las oportunidades. Lo que pasa es que, finalmente, va a venir todo de la China y entonces los productores en el Perú van a tener problemas. Van a dejar por competencia de leal o cosa parecida. Así es, así es. Por los precios no puedes competir. Por los precios no puedes competir. Por competencia de leal y este contrabando. Ya nos pasa a veces, ya nos pasan confecciones, por ejemplo. Así es. Entonces, vienen momentos bastante difíciles en la relación de Perú, de los peruanos, más que del Perú, de los peruanos que no se sienten protegidos por el gobierno respecto a la China. Y también pienso que a partir del 2025-2026, el Perú nuevamente tiene que enfrentar a hordas violentistas, claro, justamente en el momento ya preelectoral. O sea, vamos a tener violencia pre-alitoral. Nuestros cálculos, perdónenme que yo monopolice esto, pero en el año 2013 señalamos que el Perú está en una cuesta abajo a partir del año 2018 y que realmente entre los años 2025 al 2029 corresponde el momento de colapso de la economía, lo social y lo político en el Perú, y el Perú vuelve a renacer para el año 2030. Pero estos años, del 2025 al 2029, son bastante difíciles en la condición política, social y económica. Y entonces, ahí es donde digo, el eclipse del 26 de enero de 2028 podría jugar un fuerte enfrentamiento civil-militar entre los peruanos. Y entonces, el presidente de turno... Una nueva guerra civil... ...pudiera ocurrir. El presidente de turno podría echarle mano a los mismos recursos de presidentes en el pasado que van a buscar que generar una situación violenta a un país vecino. Eso hay que evitar. Tremendo riesgo. Tremendo riesgo. Y claro, yo sé que... Podríamos también conversar acerca de... Los eclipses del año 2026, 2027, 2028, que oscurecen España. Y entonces, nos dicen que la monarquía, en todo caso el reinado del... ¿De Felipe VI? De Felipe VI, realmente... ¿Va a estar en crisis? No solamente en crisis, sino que hay un apartamiento. Ah, guau. Sí, lo que... Señor, es bastante fuerte. Pero todo se puede evitar. Desde el punto de vista de la economología. Eso es una de las tendencias que tú prevés. Sí, porque... A ver. En la guerra de Ucrania con Rusia... Con Rusia, sí. Entonces, sabemos que más pronto puede acabar si interviene el presidente que va a ganar. Que sería el señor Putin. Perdón. ¿Ah? Trump. Nuestro cálculo nos indica que Trump gana. Así. Eso es inevitable. Muy bien. Entonces, diríamos, más pronto termina la guerra de Ucrania, sí. Pero en el año 2026, 2027, la fuerza del planeta Saturno, desde Aries, se opone al avance de Libra. Y Putin es de Libra. Entonces, justamente decimos que para el año 2026, sobre todo 2027, el señor Putin sale del gobierno. Pero eso se puede evitar. Y no se puede evitar, dirían los cosmobiólogos. Los astrólogos dicen, se va. Pero mucho depende del momento que nació el último hijo de Putin. Y no hemos hablado nada del astromarketing. Bueno. Es el tema de Río. Hay que lanzar una nueva cita esto, Rubén. Con mucho gusto. Hablar sobre el astromarketing. Tenemos solamente una semana, Michema, porque en una semana me voy a Madrid. ¿Te vas a Madrid? ¿Qué te están consultando en Madrid? ¿Y la monarquía tiene futuro? La monarquía. Ya veo el adelanto de tu... La tercera república me está consultando. La tercera república. Señor Dios mío. Rubén, gracias por la visita. Muchísimas gracias, don Chávez. Gracias por el libro. Rubén Yumblut. Astromarketing. La conquista del mercado sin hacer la guerra. En colaboración con Yoe Ushukuma. Damas y caballeros. Me temo que llegamos hasta acá.